Nuestras noticias. En el año 2013 el sector ganadero afortunadamente fue beneficiado con los apoyos federales, estatales, llamados del programa concorrente. En el año 2013 el sector ganadero sufrió los embates de la naturaleza de esta contingencia que gravemente dañaron al sector ganadero. Con la falta de pastura obligando a una gran mayoría del sector ganadero, quizás al 70% o 60% de que tuvieran que emigrar a rentar pastura. Eso ha dañado la economía del sector ganadero grandemente, ya que debido a eso está erogando muchas cantidades de dinero, altas cantidades de dinero por pago de pastura. Porque se da el caso de que hay partes donde le cobran 250 pesos por animales por renta mensual, otros cobran 200 pesos por animal mensual y eso es una gran cantidad porque el ganadero tiene que deshacerse de parte del suato ganadero para pagar la pastura de los demás y así conservar su patrimonio. Fueron aproximadamente 500 ganaderos afectados con aproximadamente 12 mil veces que se tuvieron que movilizar y hasta ahorita están sufriendo gravemente los embates de las inundaciones porque no ha bajado, al contrario, ahorita sigue inundado debido a la última lluvia y hay partes donde ya se acabó la pastura y los animales están resintiendo fuertemente la falta de pastura, ha habido debilidad en el ganado y hay lugares donde han muerto los becerros pequeños que tuvieron que estar entre el agua, la falta de pastura y han sucumbido ante la enfermedad y la debilidad, ya que hay ganaderos que no han tenido la oportunidad de estar inyectando de mucha vitamina a sus animales y ha ocasionado en algunos lugares la muerte de ese noviente. ¿En qué proporción podemos hablar de la muerte de ese noviente por la parte del país? Pues de lo que tenemos reportado quizás unos 12 animales de manera general en todo el municipio, unos también picados de culebra de la nabuyaca, porque eso ha ocasionado, esta inundación ha ocasionado que los animales hayan sido atacados por esta víbora.